Bienvenidos a la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú. Soy el profesor Manuel Herrán Cifuentes, coordinador del programa Académico del Libro. Tenemos el placer y el gusto de contar con un amigo, con Esio Neira. Bienvenido, Esio. Muchas gracias, Manuel. Qué gusto que estés acá, que estés en Perú en estos días y hemos secuestrado un poco de tus actividades para que puedas compartir tu experiencia como editor, como escritor y como periodista. Quisiera que nos cuentes los estudios que estás haciendo en el extranjero, en qué especialidad y comenzar la conversación. Sí, claro. Bueno, yo estudié primero Sociología, soy bachiller en Sociología por la Universidad Católica y luego hice una maestría en Literatura Latinoamericana y ahora estoy terminando los estudios de doctorado, siempre en Literatura Latinoamericana. He hecho un tránsito de las ciencias sociales a las humanidades en la Universidad de Brown en Providence, en Estados Unidos. ¿Todavía sigues estudiando? Sí, estoy terminando la tesis ahora. Estoy trabajando arduamente en la tesis de doctorado, que es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucha constancia, pero ahí voy en eso, sí. ¿Tu proyecto después de terminar la tesis, que te va a demandar un tiempo, es retornar al Perú, es seguir tus estudios? Sí, la opción de retornar al Perú siempre me motiva, siempre es un lugar que extraño mucho, y no solamente por lo que todo el mundo dice, de que se extraña la comida y la familia y los amigos, que también es verdad que se extraña, sino también porque siento que hay mucho que hacer aquí. O sea, siento que todavía es un país y Lima una ciudad donde todavía hay muchas cosas que se tienen que hacer. Hay muchos esfuerzos que tienen que darse para que diferentes actividades sigan avanzando. O sea, siento que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, depende de qué países y de qué ciudades, la mayoría de cosas ya están hechas, versus aquí en Perú y en Lima, donde todavía hay mucho por hacer. Y esa idea siempre me motiva, siempre me motiva la idea de volver. Pero igual estoy evaluando posibilidades, estoy viendo qué hacer. Yo supongo que igual a la larga, como he venido viviendo ya los últimos años, viviré un poco en todo lado. Pero siempre volveré a Lima, Lima es mi ciudad, así que siempre terminaré volviendo aquí. Tú tuviste, bueno, desarrollaste hace algunos años un proyecto de una editorial. ¿Nos puedes contar el proyecto y qué asociación formaron y cuál era la línea de productos que ustedes desarrollaron? Sí, nosotros empezamos con la editorial, o sea, el primer libro publicado fue el 2004, pero desde el 2003 ya nos estábamos reuniendo para planear un poco cómo sería. Éramos muy chicos, yo tenía 22 años, mis socios, uno tenía 21, el otro 20, ¿no? Entonces éramos como un grupo de amigos que disfrutábamos mucho de la literatura, que escribíamos, bueno, yo todavía sigo escribiendo. Y se nos ocurrió la idea en ese momento, un poco partiendo del contexto en el que no había muchas editoriales, porque todavía no había empezado esto que llamaron el boom de las editoriales independientes del 2004 en adelante. Entonces, digamos, partió de una necesidad grupal de, como escritores, sentir que no había espacios donde poder publicar, ¿no? Sentíamos que las editoriales, que las pocas editoriales que había, que eran editoriales grandes, más corporativas, si se quiere, no ofrecían mucho espacio a los autores jóvenes. Entonces, nuestro interés primero partió de esa idea. Y luego, en el 2004, ya abrimos Mataramanga, que fue una sociedad anónima, una SAC, ¿no? Una empresa privada en la que empezamos a trabajar. Y publicamos, primeramente, un concurso de cuentos con el que abrimos la editorial. Y donde, además, como resultado del concurso de cuentos, pudimos ya empezar a detectar, digamos, algunos autores jóvenes que nos eran interesantes y que luego publicamos ya en libros individuales, ¿no? Leonardo Aguirre fue uno de ellos. Pero también rescatamos, si vale el término, al gran Armando Robles Godoy, ¿no? Que ya murió hace unos años y al que siempre se le extraña. Y en el concurso de cuentos, él ganó un par de menciones. Entonces, luego ya le publicamos y un poco que colaboramos en reavivar su carrera literaria, que valía mucho la pena, ¿no? Entonces, luego de eso ya abrimos una colección de cuentos, una colección de novelas, una colección de poesía también y, últimamente, una de ensayo, ¿no? Entonces, en total, hasta ahora, tenemos publicados más o menos unos 40 o 50 títulos de autores peruanos y latinoamericanos también y con muchas ganas. O sea, tú sabes bien que es un negocio y es una actividad sumamente complicada. Hay que andar siempre luchando para sacarlo adelante, pero al mismo tiempo es muy gratificante. Entonces, ahí seguimos dándole a Matanamanga, ¿no? ¿Por qué el término independiente? ¿Por qué editoriales independientes? ¿Qué se diferencian de las editoriales corporativas? ¿Por qué ese término? Mira, no lo sé. O sea, yo supongo, o por lo menos como yo lo he intentado, porque, claro, quizás sea mejor llamarlas editoriales jóvenes, si se quiere, ¿no? Pero es que ya tampoco son tan jóvenes, porque ya varias de ellas pronto cumplirán 10 años, ¿no? Yo supongo que lo de independientes se refiere a que no hay un capital grande, digamos, que respalde la labor editorial, ¿no? O sea, un capital grande y que además viene del centro, digamos, ¿no? O sea, en el caso de las editoriales grandes, viene el dinero sobre todo de España, ¿no? Que es quien finalmente respalda la actividad editorial de estas editoriales. En cambio, en el caso de las editoriales independientes no existe tal cosa, ¿no? O sea, es el editor un poco luchando contra viento y marea para sacar adelante los libros, ¿no? Así que yo supongo que entiendo la palabra independiente de esa manera, pero quizás sea mejor llamarlas editoriales jóvenes, ¿no? Una mezcla entre joven e independiente, ¿no? Y también, bueno, para redondear la idea, a lo mejor también justamente porque no hay una necesidad de rendir cuentas, digamos, ante una casa matriz, también la independencia está en la selección de los textos que se escogen publicar, ¿no? O sea, no hay una necesidad de publicar a tal autor porque sale en la televisión y por lo tanto va a vender muchos libros, o a tal autora porque es esposa de tal otro y, ¿no? O sea, entonces, por lo general, creo que los catálogos de las editoriales jóvenes independientes suelen ser más independientes en ese sentido también, ¿no? Suelen ser más libres de presiones comerciales, ¿no? Y ustedes formaron parte de una alianza, ¿no? De editores, ¿cómo se llamaba la alianza? Mira, al comienzo empezamos con una alianza que se llamó Punche, que si no me equivoco no llegó a conformarse como tal, pero igual estuvimos reunidos con varias otras editoriales y luego sí, Matalamanga formó parte activa desde el comienzo de la alianza peruana de editores, Alpe, de la cual además Piremil Bandor, uno de los socios de Matalamanga, fue vicepresidente también. Entonces, siempre estuvimos muy activamente ahí.